Va a dar comienzo a la final de la fase previa de clasificación local del torneo de fútbol Frontier. ¿Pero qué ha pasado aquí? Han caído unas vigas del cielo sobre el terreno de juego del Instituto Raimon. Esto es un incidente gravísimo. ¡Pero cómo has sido capaz de llegar a esto! ¡Es horrible! El terreno de juego ha quedado atravesado por esas enormes vigas. Y quién sabe si los jugadores han... Los jugadores del Raimon están todos ahí. Parece que ninguno de los ha resultado oído. Esto es un milagro. Esto es a lo que se refería Jude cuando me dijo eso. ¡Menos mal!